El Centro Cultural Italiano festejó en todas sus sedes el Día de la Bandera. Nosotros estuvimos en primer lugar en la sede de San Isidro, Scuola 20 de Junio. Como todos los años, hoy homenaje al doctor Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, y para nuestra institución es un doble homenaje por cumplir aniversario, el 63 aniversario de nuestra institución, y los alumnos de cuarto año, la promesa de lealtad a la bandera. Es un trabajo donde desde las ciencias sociales se trabaja con los chicos, se recuerda nuestra institución desde su fundación, y homenajeamos a un prócer con los valores como el doctor Manuel Belgrano, donde el respeto, la solidaridad y la convicción por defender a nuestra patria y ennoblecernos con nuestra bandera nacional fue muy importante para nuestra Argentina. Y hoy lo demostraron los chicos de cuarto año con la promesa de lealtad a la bandera. Los trabajos se hacen durante, se tienen una preparación previa, donde los chicos se interiorizan obviamente de la biografía del doctor Manuel Belgrano, y la relación que tuvo con la independencia y con la libertad de nuestro país, y en esta oportunidad con la creación a la bandera, nuestro emblema nacional. El proyecto es interdisciplinario al trabajarlo, entonces se trabajan las distintas áreas del aprendizaje, formó parte música y plástica, que son las áreas de artística, las dos profesoras, Silvina del Rosso y su profesora Nelly de Avillalba, que colaboraron como siempre con todos los docentes de cuarto año, la señorita Betiana y Araceli, que son las que llevan adelante el proyecto, con la colaboración de los otros docentes. Por supuesto, y es fundamental, además no nos tenemos que olvidar de la colaboración de la familia, porque siempre en todo producto y cierre de proyecto, interviene la familia en ayudar a los chicos con los materiales que se solicitan, y con la preparación, en este caso, de estas banderas que están exhibidas hoy en el acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!